Muy buenas a todos, bienvenidos a World Soccer Champs Vamos a continuar aquí nuestra emisión de aventura Vamos aquí a continuar Con el Boca Juniors Recordamos que habíamos jugado Algunos partidíos, bueno, habíamos jugado En verdad, uno, pero varios Al mismo tiempo, hemos jugado un partido A nivel liguero, pero jugamos También un partido de una final Y jugamos unos amistosos Así que bueno, vamos a continuar A ver que se nos da Pues toda esta situación Así que, venga, siguiente partido que tenemos Contra el Godoy, un partido que bueno Esperemos llevar a los tres puntejos Y vamos a por ellos La verdad, tal cual, o sea No hay más historia No hay más historia, venga Primero 20 minutitos, no, tenemos cinemática A ver Le va a llegar Va, me cago en la leche Era una falsa pelota nuestra Pensaba que el pase había ido bien, pero no Vale, ocasión para el Boca Qué buena leche Vale, ahí, bien, bien, bien Facundo Alfonso Facundo Oye, puede ser Hay una posibilidad Hay una probabilidad De que Aunque estemos muy adelantados A nivel de años Comparado a la realidad A la actualidad Hay jugadores Que pueden Que eran canteranos O que eran muy jóvenes Que aquí ya estén como Veteranos Barraestrellas O similares ¿Hay alguno del Boca Que esté dentro de este Pues, argumento? Pregunto El verbo Preguntar Del verbo Del que viene el Preguntón El verbo Preguntón Vale, vamos a hacer cambios Tenemos varios con amarilla A ver Uno Dos Tenemos un central con amarilla Tres Cuatro Cinco Vale Cinco cambios para evitar Lesionaus Lesionaus Del verbo lesionado Ya sabéis Venga Buenísima María Dolores Buenísima Y diréis Egalo ¿Quién es María Dolores? Y yo diré Pues María María y Dolores Vale, nada Palisota 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 Hemos jugado el partido Muy tranquileo Nada, me lo he parado Muy tranquileo El partido Y bien Ah, bueno Tiene una ciemática ellos Bah Bah Pero bueno Uno, tres Listísimo Vale, pues Buen encuentro La verdad Buen partido Contento Contento Happy Happy I'm very happy to be here Be happy to be here Venga, perfecto Vale, pues Terceros Pero bueno Estamos Siete equipos Empatados Qué barbaridad Seis puntos Bueno, esto acaba de comenzar Como quien dice Diría Pero no Lo diría todo el mundo Porque literalmente Acaba de comenzar O sea La expresión no puede ser usada En algo que es literalmente Como tiene que ser No sé si le va a llegar la pelota Bueno Ha llegado A algún sitio De De azul con un toque amarillo Barracas central Barracas Barracas Buenísima Barracas 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 Vale Al palitro ¿Qué? Al palitro ¿Qué? Estoy muy contento He fichado el palo Chavales No lo habéis visto He fichado el palo Me ha costado un millón He hecho el palo Un poco más gordo Se puede, ¿no? En Argentina Creo que se puede O sea Vosotros sabéis Que las partidas Tienen que tener Un cierto tamaño Pues entonces Lo que he hecho Es que con ese mismo tamaño He alargado un poco El palo Es un poco más gordo Creo que se puede En Argentina, ¿no? O me suena Me suena que sí Vamos Ay Es cosa mía O me está saliendo Absolutamente todo Hasta teniendo suerte O sea El Barracas central Tuve una ocasión Clarísima de gol Le dio al palo Clarísima, ¿eh? Y la falla Andandole al palo Y yo esta jugada Que la hago como el orto Me quita la pelota El portero la para Se le va un rechace El rechace va a mí O sea Me está saliendo todo ¿Qué está pasando? ¿Por qué me sale todo con Con Vale Iba a decir Iba a decir Vale O sea ¿Os habéis dado cuenta Que iba a empezar una frase Antes de que Antes O sea Después de chutar Y antes de que entrase Vale Lo que iba a decir Era algo así como que Vale He chutado Para ver si seguía teniendo la suerte Y ha entrado Bueno Aquí la he tirado fuera Y ha entrado O sea ¿Qué está pasando? What's No creo ¿No? Que me salga el pas ¿Qué pasa tío? Me está saliendo todo Tengo miedo Porque me sale todo tío No me gusta esto eh Me voy a caer por las escaleras O algo El mundo tiene que convencer eh O sea Me está haciendo bien las cosas Ahora me caigo por las escaleras eh O sea Mañana Egalo No hay vídeo Porque le están operando Del fémur Que se ha caído las escaleras No sé Hostia ¿Os imagináis que ahora es verdad? ¿Os imagináis que yo Cierro el vídeo aquí Todo el mundo contento Y de repente veis un twitter mío O os digo por discord Que por cierto El discord lo tenéis abajo en la inscripción Os digo por el discord Chavales Eh Estoy en el hospital ¿Os imagináis? Sería todo Sería todo un mago eh Hostia Me daría un poco de miedo O sea Por una vez estaría jodido Pero por otro lado O sea Por una vez estaría jodido Y por otro lado Preocupado de haberlo adivinado O sea Porque claro ¿Cuál sería la probabilidad de eso? Muy pequeña O sea La probabilidad de que lo digas justamente En el momento anterior Y pase eso después O sea Cuidado eh Se adivinó la lotería eh Se adivinó la lotería Pero por si acaso Me tenéis que pagar antes Bien parada Ay 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 Me ha marcado sin chutar Me ha marcado sin chutar El gimnasio LP El gimnasio LP Bien ahí Buenísima Facundo Oye Voy a decir una cosa Soy el único que cada vez Que veo Leo O escucho A alguien que se llama Facundo En mi cabeza Viene Facundo El verbo Facundar Me viene el verbo Facundar A la cabeza Tío Bueno Que es fecundar Perdón Me viene el verbo El verbo fecundar Perdón No fecundar Fecundar Me viene Me viene el verbo fecundar Soy el único al que le pasa Facundo Cada vez que lo leo Me viene fecundar Tío Estoy enfermo Papi A ver Se viene Se viene La parada Vamos Os lo dije Os lo dije Chavules Cuidado Que en medio Os lo dije Lo mejor Os lo medio dije Chavules Vale Cuidado Cuidad Tenchi ¿Eh? Ey Aló No mires al techo Simulador de mirar techos Soy muy gracioso Soy muy gracioso Y gracioso Vamos JP Juan Pablo Desde aquí Y me la pela Se viene Se vino Y se tuvo Ay Dios Gonzalo Gonzalo Me falta Lateral derecho No tengo Lateral derecho ¿Dónde está Mi lateral derecho? No tengo Lateral derecho ¿Desde cuándo No tengo Lateral derecho? Nadie me ha dicho Que me falta Un lateral derecho Nadie me ha dicho Que me falta Un lateral derecho Baneados Baneados Todos Baneados Todos Que me falta Un lateral derecho Tío Muchas coñas Muchas risas Pero lo del lateral derecho Al palo Me cago en Bo Vaya golazo Vaya golazo Yo soy de Boca Juniors Yo soy Yo soy de mi mamá Y mi papá Segundos Hay que fichar Lateral derecho Hay que fichar Lateral derecho Tengo un millón y medio Uno con dos Marco Batres Marco Batter Bienvenido Marco Batter Hemos fichado A Marco Batter Bienvenido Marco Batter Al equipo Del Boca Que tenemos Lateral derecho Vale Seguimos 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 Sofascore Yo soy de Boca Juniors Ah Seguimos Lo he leído En Era River No Bosta Juniors No empecéis Franco Moliterro Contrólate Contrólate No empecemos Revuelta Que como vea Revuelta Me salgo Del juego Desciendo Al puñetero Bueno no Vuelvo a entrar Desciendo Al River Desciendo Al Boca Me cojo Un equipo De quinta división Argentina Y estamos aquí 15 años Fechando Hace rato Y al Barreto Y a todos estos Os lo digo ya Hablando en serio Por favor No os insultéis Tío De verdad O sea Tener cabeza Coño Es que me parece increíble Que cuando cojamos Otras ligas De otros países Yo que sé Que la española La inglesa Tal Que aún no sea un equipo Y no pasa nada Pero me cojo Argentina Segundo comentario Que veo Ya están echándose mierda Por favor No me toquéis los cojones Comportaros Como si fuerais personas ¿Vale? ¿Vale? Por favor Como si lo fuerais ¿Por qué? ¿Vale? O sea Comportaros como si lo fuerais Coño O sea No me jodáis O sea No Actuad Pensadlo Si queréis insultar Pensadlo Me cago en el no sé qué Me cago en el boca Me cago en el río Lo pensáis ¿Vale? Hacéis Y chilláis ahí En vuestra casa ¿Vale? Y luego cuando escribís Ponéis Gran vídeo Y luego ¿Vale? Hacerlo así O sea Por favor O sea Chillad O sea Es que Tutorial ¡Oh! ¡Al boca! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Oh! Venga lo buen vídeo Te quiero Voy a por un zumito Así Tal cual ¿Vale? O sea Ese es el tutorial ¿Parece? Perfecto Os he hecho un dedo aprobativo O sea Más contenido aprobativo No os puedo dar No me toquéis los culiones ¿Vale? Se acabo de hacer un tutorial De puta madre De cómo hacerlo Os sirve para todo Para LOL también os sirve ¿Estáis jugando a LOL Y estáis hasta los cojones? No sé Yo no juego a LOL Pero sé que en LOL Hay mucho titreo Mucho cabreo Pero cuando estoy jugando a LOL Es igual Dices ¡Oh! Mi ADK es una mierda ¡Oh! Y ya está Y seguís jugando ¿Vale? Y ya está O sea Es así O sea Que no tiene más historia De nada por el tutorial La Sudamérica No la puedes ganar Es como la Europa League Y la Libertadores La Champions La Sudamérica no la puedes ganar Es como la Europa League Ah O sea Teníamos que clasificarnos Para Europa League ¿No? Es lo que dices O sea Para Europa League Como la Europa League ¿No? O sea No tienes que quedar Entre los primeros ¿No? O sea Pero podríamos ir A por la Libertadores Ok O sea Lo que podríamos ganar Es la Libertadores Pero no la No la Sudamérica Porque la Sudamérica Tendríamos que quedar Entre el sexto y el once ¿No? Entiendo El decimo primero ¿No? Entiendo Que va por ahí Entiendo Que va por ahí ¿Verdad? Y para ganar Bien Y para ganar La Y para ganar La Recopa Sudamérica Es como la Supercopa De Europa Necesitas ganar La Libertadores O la Sudamérica Y para ganar La Recopa Es como la Supercopa Necesitas ganar Vale Ok Era un pase Realmente O sea Que tendríamos que ganar La Sudamérica Y con eso La Recopa ¿No? Parar los títulos Bien Los títulos Tal No llego Cago en Ya empezamos No pongáis mierda Es que no voy a leer Los comentarios No al hateo De verdad Chavales Parisino Tu comentario Sobra No me vengáis Con cabreos No eh Actuar como si fueres Personas Coño No hace gracia No hace gracia Decir eso No hace gracia Y para ganar La Recopa Me ha hecho gracia Y para ganar La Recopa Sudamérica Ah esto lo he leído Perdón Que bonito El escudo Del huracán No me acuerdo Tengo aquí El equipo Del triste Suárez Estoy jugando Un equipo Que se llama Triste Tío Otra vez Otro expulsado Pero bueno Por favor No se en que me autoestamos Pero voy a hacer cambios Uno Eh Pues nada Dos Ah no Claro que está expulsado Eh Dos Eh Dos Dos Tres Ah no Ya tiene un lesionado Que coño Para que coño Hago cambios Si no puede haber ya Otro lesionado No puede No puede El verbo cantear La Supercopa Argentina Se llama Egalo Como que se llama Egalo La Supercopa Argentina No han puesto mi nombre A una Supercopa Argentina No tiene sentido esto Es cuando el ganador Del torneo argentino La Copa Argentina Nacional Luego se enfrentan Yo igual te veo Muy pequeño Egalo Pero no veo Pero no veo Tu hermosa cara Joder Mi hermosa cara Yo era de los que era Más guapo de pequeño Que de Que de Que de Más mayor Yo Fuera coñas Cuando era pequeño He ligado mucho Y no es broma Me empezó a salir barba Y se jodió el asunto Se jodió el asunto No es coña esto ¿Eh? Sale como en serio Yo le he ligado Una barbaridad Me empezó a salir barba Y se jodió Perdí mis facultades Maldito seas barba Que la clave era afeitar Mira eso del principio Coña Me veis chiquito Bueno ya se lo que dicen Chiquito cuerpo pene grande Te ves chiquito Porque estás chiquito No porque eres chiquito Yo te diré Ahora entiendo Que eso funciona así Coño Ahora entiendo Ahora Ahora hago Su cara de seriedad Y lo noto Que tiene la boca La de boca Puesta de Tró De esa Cachupucha ¿Qué? ¿Qué dices? Que estás borracho ¿Qué coño dices? ¿Qué comentario es ese? Que si no lo he entendido Si no lo has entendido Ni tú escribiendo ¿Pero por qué no lees Lo que escribís? ¿Qué escribís? ¿Qué coño os pasa? ¿Qué idioma habláis? ¿Esto es una comunidad hispanohablante O una comunidad marciana? No me jodas tío Escucha Ayer fui a cenar Habían unos suizos En la mesa A la derecha A mi derecha Había unos suizos Que hablan mejor español Que el tío que hiciese ese comentario ¿Qué coño? No me jodas Aceitunas Y un tío me pone aceitunas con ese ¿Qué cojones está pasando tío? Pero por lo que tengo esta comunidad ¿Qué coño pasa? Que esto es un canal serio Chavales Que aquí no quiero risas Quien se rió está baneado Aquí quiero a todo el mundo Putamente serio No quiero ni una risa Ni un jaja Aquí todo el mundo con cara de culo Sí, sí, tal cual Aquí quiero a todo el mundo serio Tío, chavales Todo el mundo serio Todo el mundo con cara de orto Todo el mundo con cara como si fuera a las 6 de la mañana Hace menos 4 grados Y estás despierto con ganas de morirte En vez de estar en la cama calentito Porque tienes que ir a trabajar a un sitio de mierda Quiero esa cara En la gente de este canal ¿Vale? Si no, baneados Todos ¿Qué coño pone aceitunas? Que por cierto Ahí se dice aceitunas con sabor a mierda Tío Las aceitunas me gustan Pero algunas saben a mierda Líderes El Esma regresa ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Me la pela! Vamos a leer comentarios Por aquí lo dejamos Vamos por la 7MA Vamos Boca Por la séptima ¡Ah, coño! Por la séptima El que no salta Se fue a la B El que no salta O sea, que Courtois no se fue a la B Porque hizo el salta pequeño canguro La estrella de Boca se llama Alberto Juan Armando Perfecto La voy a cambiar nombre Se va a llamar Rodolfo Estadion Ahora No te quedes demasiado al lado Recuerda que esto es un juego ¡Esto no es un juego! No, ¿cómo es que decía? No, he puesto He puesto Otro acento extraño Al Chocas Me la pela Me la pela Hola No te saludo Porque has puesto Hola sin hacha Por lo tanto Estás diciendo El hola del agua Porque te saluda El hola del agua Santiago El Boca El River El Independiente Muchas El No me empecéis A tocar los cojones Con lo del L Os lo digo ya No me empecéis A tocar los cojones No me empecéis A tocar los cojones ¿Qué hacemos aquí? Un directo en inglés Y os jodéis Yo también Pero al menos reímos Madre mía Se viene salseo No hay salseo El salseo El de tu baño Deberías ir a Cerro Porteño De Paraguay De donde me debería ir Es a la verga Para poder competir Por la Subamericana Tienes que quedar Entre los puestos 11 y 5 Y así clasificar Aquí yo creo que Eso lo haremos Cuando nos cojamos Divisiones inferiores Y tal Pocho Lo de pagar 97 monedas Para un equipo Que tenga tan poca media Mira No me toquéis los cojones Que lo habéis pedido vosotros Es que me toquéis los cojones Para ganar Sudamericana Tendrías que ir a un equipo De Brasil Al Flamengo El Flamengo Es mi equipo brasileño El Flamengo Es mi equipo de Brasil Por mi padre No he probado esto Solo y con serio Falta suplente lateral derecho Alguien lo puso Alguien si que lo puso Como no De Bros Es que es el típico comentario De él Es su típico comentario Tío Pues sabes que Tenías razón Es tu típico comentario Es típico Es nuestro de Bros Pues si que alguien lo puso Si Ves Hay gente que pone Un comentario normal Por ejemplo De Bros puso Falta suplente lateral derecho Está mal expresado Te falta un suplente Que es el lateral derecho Pero bueno No ha puesto Ahora Después de este comentario Tan bueno como el de Bros Que me indicaba Que si me lo indicaba Que me falta un lateral derecho Muy bien indicado Por cierto A la gente que puso Un típico que puso Aceitunas con S ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Te sientes bien? Estás justo en tu casa Estás contento Estás feliz ¿No? Sin sonreír Claro Porque si no estás baneado Pero Bien ¿No? O sea Todo bien Ve a México Mira me estáis tocando los cojones Me lleváis dos meses Pidiendo que vaya a Argentina Y cuando estoy en Argentina El comentario es Ve a México Mira no me toquéis las bolas Eolo Vas a tener que mejorar mucho El equipo Porque seguro Los equipos brasileños Tengan más de 78 Pues nos iremos a un equipo Brasileño después Me toquéis los cojones Ganaremos todo A nivel nacional Y cuando toca algo A nivel continental Pues le iremos A tomar por culo Nos vamos A A A Boca 3 2 River Gana Boca El superclásico Con remontada incluida ¿Tú qué eres? ¿Estás haciendo las inscripciones De mis vídeos? Contratado 25 céntimos Al mes Epa Lo Juego a Fútbol League 24 A lo que voy a jugar Es al 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 juego Del No sé A uno Ealo ¿Cómo está muchacho? Bueno Vivo Mi corazón late Por lo tanto Estoy vivo Desayuné tortitas Con chocolate Ayer me fui a cenar A un restaurante Italiano 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 de verdad Muy bueno Por cierto Muy bueno Todos son productos Que hacen ellos Todo lo hacen ellos Todo Hasta las frutas Hasta las frutas Y todo esto La cosechan ellos Es una barbaridad Sí, sí Muy bien Pero estoy al mismo tiempo estresado Lo admito Estoy estresado Y me voy a estresar más Me vais a ver A ver Yo voy a decirlo Me vais a ver Sobre todo de cara a enero Con una cara de culo Bastante grande Me vais a ver Os lo aviso ya Hégalo ¿Por qué? Porque en enero Tengo unos exámenes Que me tienen El Me tienen el Vamos El culo Me lo van a dilatar Se viene Dicho esto Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Dicho esto